muy buenas chicos soy col si nos encontramos en las islas dragón en el vídeo de hoy os traemos un nuevo sorteo de tiempo de juego cuatro meses de wow válido para todo el mundo sí sí otros cuatro mesazos para ti porque os estáis portando genial yo no sé qué haces con el canal de youtube pero cada día os involucráis más así que aquí tenéis un nuevo sorteazo el sorteazo del mes de marzo pero antes deciros qué tenéis que hacer para conseguir estos cuatro meses válidos para todo el mundo tenemos que dar el de mes de febrero en este caso el ganador ha sido tú fran si eres tú quien está saliendo en pantalla si te reconoces lo único que tienes que hacer es ir justamente a la caja de descripción de este mismo vídeo ahí te dejo el enlace vas al vídeo anterior que es al sorteo y tienes fijado lo que tienes que realizar es sencillísimo en apenas 23 minutos canjea tu regalo y listo cuatro meses de wow que te ha llevado ahora tú no has ganado tú no lo has tenido tú lo quieres pues oye vas a poder ganarlo ahora mismo cómo puedes conseguir estos cuatro meses del mes de marzo pues fácil en primer lugar tienes que suscribir al canal rápido y sencillo si todavía no lo has hecho dale ahí inmediatamente hombre no pierdas un segundo y en segundo lugar tienes que poner un comentario en este mismo vídeo comentando qué es lo que te gustaría que llegase al trading post al puesto comercial si tuvieses que elegir da igual échale inventiva lo que te gustaría que llegase decir mira pues yo quiero que llegue invencible o quiero la cabeza de mi mirón o quiero el brutosaurio dímelo ahí abajo que quieres que aparezca en el mes de abril qué es lo que te gustaría pide tus deseos vamos a ver qué es lo que quieres da igual por loco que sea esa aunque sea algo que realmente sepamos que no vaya a llegar diéndolo ahí a ver qué te gustaría echar la inventiva poquito más aparte si le das más me gusta pues hombre te lo agradezco muchísimo para que se difunda y llegue a más gente y reviente este vídeo ya sabes que si el vídeo va reventando si participáis muchísima gente hará que evidentemente en el mes de abril haya otro sorteo hasta cuando tienes para participar hasta el 31 de marzo durante todo el día el día 1 de abril nosotros publicaremos un nuevo vídeo un nuevo sorteo y listo vamos el día 1 día 2 depende si cuadra bien justamente el primer día de mes pero vamos suele ser siempre los primeros días de mes lanzamos sorteo poquito más lo dicho sigue el canal suscríbete facilísimo deja un comentario diciendo que te gustaría que viniese en el puesto comercial de abril qué es lo que como objeto quieres que llegue sí o sí y tercero hombre si te deja su me gusta puesto lo agradecemos no es obligatorio pero ayuda un montón a que se difunda y llegue a más gente el canal poquito más espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado este sorteo si es así darle a me gusta suscribirse al canal siempre para estar al tanto de todas las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.entertain.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos y y 2 y 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 Amén.